Estamos en este contacto con Máximo Barreto, director general del Gabinete Técnico del Ministerio de Industria y Comercio. Muy buenos días, gracias por estar del otro lado. Muy buen día, ¿cómo están? Gracias por el espacio también. Excelente. Bueno, gracias a ustedes en realidad por comentarnos acerca de esta noticia muy positiva porque Taiwán otorga arancel cero a varios productos nacionales y queremos entrar en detalles de esos productos. ¿Cómo se va logrando todo esto? Sí, bueno, primero quisiera mencionar que Paraguay y Taiwán tienen, digamos, un acuerdo de... varios acuerdos relacionados al área económica. Uno de ellos es el de Mutua Garantía de Inversiones, que ya es del año 92, y el otro es el Acuerdo de Cooperación Económica, que es del año 2017. Con este acuerdo de cooperación económica ya se habían conseguido eliminar aranceles para 54 productos en el primer año de vigencia de ese acuerdo. En el segundo año de vigencia se consiguió un total de 33 productos más, totalizando así 87 líneas arancelarias. Y en esta última reunión que tuvimos la semana pasada se agregaron 11 líneas nuevas con arancel cero. Entonces, este Acuerdo de Cooperación Económica prevé una reunión al año, que la hicimos esta vez en octubre, debió haber sido en junio, y planteamos a nuestro par de Taiwán, digamos, ciertas líneas arancelarias que nosotros creemos que tienen potencial de Paraguay y de ser exportados a ese país, y con la ventaja de tener el arancel cero que lo hace aún más competitivo en ese mercado. Si te parece, podría brevemente describir cuáles son esos productos. Sí, por favor. Adelante. Algunos de ellos son, por ejemplo, la carne de cerdo, carne de cerdo con hueso en este caso, las menudencias bovinas, también se incluyeron en esta vuelta, también la carne de hamburguesas, productos elaborados a base de maní, papel de arroz, edulcorantes, guatas, la guata es, digamos, una fibra que también se fabrica en Paraguay, también las mantas de fibra sintéticas, entre otros productos. Aquí lo destacable es, por ejemplo, lo ocurrido, digamos, que representa, digamos, un gran logro para el sector, la eliminación de los aranceles para las menudencias bovinas, por ejemplo, que se reduce de un arancel inicial que tiene hasta el momento de 15%, eso pasaría a pagar 0% para ingresar al mercado taiwanés. Y más aún, el logro más grande es el de la carne de hamburguesas, que actualmente está pagando 20% de arancel, eso también pasaría a pagar 0%. Bueno, la verdad que... Entonces, son, digamos, los dos principales productos. Se destaca este gran logro en conjunto con el gobierno de Taiwán. ¿Y esto cuándo empieza a regir? ¿Ya está, digamos, para que estos productos puedan ir? Correcto, muy buena la pregunta, muy pertinente también. Bueno, a partir de esta reunión, digamos, se toman decisiones, ¿verdad? Después, Taiwán, digamos, que tiene que incorporar eso a su marco normativo, digamos, que ellos presentan estas decisiones a su parlamento, así como ocurre, digamos, acá, ¿verdad? O sea, tienen que aprobar esas decisiones. Y eso tardaría, más o menos, según la experiencia que tenemos, seis meses. Entonces, todavía no es, digamos, no está vigente, porque tuvimos la reunión la semana pasada, pero dentro de seis meses ya estaría totalmente aprobado por el parlamento taiwanés. Ya se podrían enviar estos productos con arancel cero. Excelente. Bueno, realmente se destaca este logro, teniendo en cuenta toda la situación actual de pandemia, más allá de eso, siguieron las negociaciones y, por supuesto, la apertura también que tiene el gobierno de Taiwán con Paraguay. Sí, así mismo, no queríamos dejar pasar este año sin reunirnos, sin tener esta reunión y sin conseguir nuevas cosas para nuestro país bajo este acuerdo que tenemos con Taiwán. Y sin duda que el año que viene seguiremos planteando nuevos temas. Destacar que estos productos nos puede, digamos, puede ser decidido esto con base a informaciones del sector privado y a pedidos del sector privado. O sea, que trabajamos muy de cerca en ese sentido para elevar esos pedidos y tratar de conseguir la mejor forma de comerciar nuestros productos en el exterior. Perfecto. Bueno, yo le agradezco muchísimo por esta información tan positiva donde se destaca este arancel cero de varios productos paraguayos hacia Taiwán y seguiremos hablando más adelante sin dudas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.